Ahora vamos a dejar la casa llena de puertas, sacos y todo, ¿eh? Y otro raid, que hay mucho azufre. La bórbora y otra taquilla. Madre mía, vaya cajita de metal. Ahora hay que pegar una farmeada buena de madera y quemamos todo y terminamos la base, ¿eh? Full metal la ponemos. Ya he farmeado yo cuando... Vale. ¿Qué queda aquí? Tarjetilla azul. ¿Arriba hay algo más que me lleve así más bueno? No, mira. Arriba, escúchame. Arriba queda un inventario de metal y un par de compos. Se ha quedado una noche de cubrición. No me lo creo que vayáis estrellado, bro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me está dando un tiquitique ahora mismo, ¿eh? Decidme que no habéis llorado ese bumbum. No, 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 no. O no, 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 no. Tengo escaleras de mano para entrar por detrás. Creo que son muchos, ¿eh? Hombre, son los 16 que nos raidaron a nosotros Sí, están ahí con base Ya ves tú, la base de raid ¿Es gigante o qué? Más grande que la casa Pues ya podría haber venido la nuestra, bro Yo creo que han defendido Creo que han defendido, bro, ¿eh? Han defendido, han defendido, bro Muertos del techo, bro Muertos del techo Muerto, muerto Si me cubres me acerco yo, hermano Acaba de salir un nacre Muertos del bazooka, creo, ¿eh? Muertos del bazooka Aquí pillo yo un cuerpo, hermano Pero no hay otra de colina ¿Otro muerto? Ya tengo acá ¿Y el bolt? Pepos de alta, ¿eh, cabrón? Mételo, métele pepos de alta a la torreta Estoy dando la vuelta Uno en el tejado, ya ¿Me ha muerto otro? No, pena ¿Otro muerto? Voy a haber rodeado, bro No, what? Hermano, ese es el chico Detrás de la piedra Lleva a bolt Voy en un saco para allá Toma, bro A lute a los pepos, ya, ¿eh? ¡Ah! Quería cularme y matarlo con los muros ¿Tienes algo? Sí, sí Sal, sal Tengo equipo para ti Me va a lutear un tieso Me va a lutear Me va a lutear Me está luteando Lo mata, ¿eh? Lo ha matado, creo, ¿eh, Guille? ¿Es un tío aquí? Me ha tirado Joder, lo ha curado Muerto Me han tirado Me han tirado Madre mía Qué locura de peña aquí Tío, bro Mamacita Llega a la piedra Donde me he muerto Si me pongo Ya eso Tío, hermano Madre, yo tengo todo lleno Del saco, bro Tengo todo lleno Del saco No había llegado, bro A la piedra Yo el cuerpo ese Con pepo Y todo, ¿sabes? Ya, bueno Va a pillarlo Y irte corriendo Lo volé Lo volé Tirando pepo Han recuperado Han recuperado Todo el loot Esto Bro, la linterna Que no se apaga Has luchado ya todo, bro Si, tío Yo llevaba lanza pepo Con pepo de alta Un AK Dos Tommy Un Semi Me tenía que haber ido Para la casa Yo tenía dos AK Hostia Que me muero Viene alguien, eh Si, lanza pepo Oh, le vi tres, bro Queda uno Lanza pepo y todo Guille Bueno, lo he matado Lo he matado con la granada Lo he matado con la granada Lo ha tirado en la casa Lo he matado en la casa Lo he matado en la casa Solo dueño Solo dueño Solo dueño, bro Solo dueño Ah, sí, ha salido ya Ah, me iba a poner ropa Nada, la han metido ya todo para adentro Qué pena, tío Pero por lo menos la hemos liado un ratico, ¿no? Hola, primico Últimamente le estoy dando más caña a Instagram Subiré clips, os responderé a vuestras dudas Y posiblemente hagamos por fin el preguntas y respuestas que os prometí Así que dadle caña y seguidme en Instagram Pero este tío no sé qué está haciendo, la verdad Espera que yo llegue y lo mate Mata a una aquí, Guille Voy No me lo puedo creer que el helicóptero está entrando, hermano Por donde está el f*** raideo, tío OMG, rojo Dios mío ¿Por qué le disparan? ¿Pero por qué le disparan a mi globo, tío? ¿Por qué le disparáis a mi globo? ¿No le disparáis a mi globo? Van pa' ti, bro Sí Venga Venga Baja pa' bajo Baja pa' bajo Bro, está tirando el helicóptero Sí, ayúdame a partir la señal Que mira lo que ha pasado Que me está disparando ¿Por qué me está disparando? Pero No tengo nada para partir eso, bro Bueno, pues nada Pues mira cómo lo parto yo Pero Me ¿Por qué me está disparando el helicóptero? Te van a lootear ¿A mí? Ese tío muere, bro Le está dando la del pulpo, bro ¿Dónde están, bro? Espérate que vamos a entrar a la casa Nos la va a abrir el helicóptero Guille, cógete cura No tienes que tardar mucho Estamos yendo Oye, esto lo vamos a raidear ahora Es un huerto, ¿no? ¿Pero estaban raideando a ellos o qué? Sí ¿Se pone a tirar el helicóptero y todo ahí? Pues ya va ¿Y solo son dos? Dios Bro, bro, bro Tres de vida me ha dejado Tres de vida me ha dejado, bro Han entrado con mini Han entrado con mini, bro No, parto de shock Muerto ¿Cuál? ¿De fuera? Me ha volado, hermano Ese tío lleva a mi... Tío, no me lo ve Minusar ¿Dónde lo han matado? Fuera, fuera Por donde está el seco Yo no puedo lutearlo a ese Yo tengo cura Bro, huele mal, ¿eh? Qué asco de ti La casa es de ellos, ¿eh? La casa es de ellos Pues esto no entiendo pepo, ¿eh? No los veo Vale, con casco de loco en la puerta ¿Qué puerta? Es la ventana Lo veo He matado a uno, bro Un full muerto Muerto un full, ¿eh? Le he dado cinco y mocha Tiene que morir si yo sí, bro Killed, killed Muerto, muerto El tirón Le ha dado otra a ese No llego No llego Doble mocha Doble mocha, bro Doble mocha, ¿eh? Bro, es su casa Abren todas las puertas Y hay antigriffeo Lleva tres Otra vez ¿Y sí? ¿Pero del HMG? Ya no llego, bro Claro, quizás En recuperar la casa Ya no tienen saco Pero lo hemos matado Y no tiene saco dentro ya Pero si estaban picando saco, bro Cuando hemos llegado No entiendo Pues Una de dos O el armario no tenía Códelo Pues puede ser, bro El armario no tenía Códelo Tiene mini, bro Puede ser que hayan llegado A mil Le da mocha Y doble Me ha pegado doble mocha A mí ¿Siguen en la Petro, bro? Sí, sí Está haciendo tiempo Ya a ver si puedo subir ¿Cuántos son? Es que hay bots Creo, tío Son unos cuantos Estoy yendo, ¿eh? Estoy yendo ¿Qué más? ¿Mini? Sí, sí Pues voy a aparcar En la segunda o tercera planta Si puedo Vale, y a mí A mí me han volado también Efe mini Vale Y encima de todo Vamos a un buzo Rápido de una Encima de todo El mini Se ha aparcado En la segunda planta Se ha quedado vivo Se ha quedado vivo El mini se ha quedado vivo Que sí, que sí Que se ha quedado La segunda planta Madre mía Vete conmigo Un buzo A ver quién es más malo A ver quién es más malo A ver quién es más malo Yo o él Están matados, ¿no? Y a mí me ha quitado El único buzo Que me queda El subnormal este Que me lleva Todo el día Esperando en las esquinas Como vea donde vive Le voy a abrir la base Pero por cinco lados Me mata Y ahora no sale a rumear A ver si me ve de vuelta ¿Sabes? Lo típico Para que no le pille donde vive Lo típico A ver si veo alguna casa Pequeña Que nos Que nos den leña o algo Venimos y les tiramos Dos o tres pez Porque tenemos Y pepillos, ¿no? ¿Puede hacer? ¿Me hago lo que pueda? Sí Amigo, uno, bro ¿Nos han matado? Aquí abajo Mi amigo Lo veo, lo veo, lo veo Tranqui Tranqui Nos han matado ¿Te han matado? Sí, doble mocha Cuidado con los de la casa Que están con ¿No? ¿Eso está corriendo, bro? Pues para la derecha Nos ha corrido, ¿eh? Vale, techo Techo ¿Te han matado? Le he dado dos, ¿eh? Bro, no Creo que lo has matado tú Con la puerta abierta No, yo le he dado un hit nada más, bro Le estaba apuntando a la mocha Y no le daba con el casco De... Yo le he metido dos Que falso, tío Dos tíos equipados, bro Por 150 Nos vienen, ¿eh? Vale Por donde estábamos tú y yo Subiendo a la montaña Vale, me abro De la cárcel de arriba De madera, ahí Bro, pues este tiene la puerta abierta, ¿eh? Uno muerto Otro hit Lo he matado ¿Qué está en el arbusto? Detrás de la casa madera ¡Oh, fight! ¡Fight! Lo he matado también Lo maté, bro ¿Lo he tocado? Sí Pues el de la casa va a venir, ¿eh? El Delta Tío, arriba Cuidado, ¿eh? ¿Qué es para ti? Lleva... ¿Llevan cura? Vale, aquí, aquí Mocha Mocha Este lleva mocha, ¿eh? ¿Lo tengo aquí? De atrás, bro ¿Cuarto este? ¿Estás bien? Me da el de atrás, ¿eh? No mucho Mocha, aquí Por aquí arriba había gente, ¿eh? Con custom Vale, lo veo ¿Te ha leteado? Súbete a mi moto ¿La tengo en la custom? Dejamos el armita y nos damos otra vuelta, bro Llevo cinco armas Y unos cuantos hasis Por de la SMG de la orilla me ha gustado para meterle unos pepis Pero ese necesitamos por lo menos ocho pepos por ahí Es un pedazo de guarro, bro ¡Oh! ¡Oh! ¡La llamada! ¡Me han hecho la llamada! Puerto ¿What? ¿Oh? Y yo buscando la SMG Lanzallamas Diez costes molotov ¿What the fuck? ¿A dónde iba, bro? Tengo tonson ¿Quieres? Sí, sí, sí Mejor que la de esta Vamos, igual ¿Quieres más cura o vas bien? ¿Qué casa? Vamos a ir de las casas ¿Cuál o...? Esta de aquí, esta de aquí, bro Esta de aquí de madera ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El dos por uno O esa de allí O la del fondo de 70 Llevo también el lanzallamas cargado, ¿eh? Con 300 de low Mira, el pavo está aquí, bro Como entre dentro Bro, que esta casa Bro, que tiene el techo baja Súbeme 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 por aquí Por esta esquina Un revólver 15 cuerdas ¿Tendrá algo en el armario? Tengo Tengo un tío arriba Lo voy a quemar, ¿eh? ¿Tío a plano? Sí Puedo salir, puedo salir Oh, uh Oh, uh Bro Bro Tiene hueco Toma 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 esto Toma Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Toma Lo de mil cinco Tengo un poco Tengo un poco Tengo un poco Tu